diligencia en el buscador de google www.autodesk.com una vez allí dirígete a la parte de sign in o registrarte si ya tienes una cuenta puedes ingresar o si no dirígete a create account o crear cuenta diligencia tus datos como nombre apellido correo nuevamente confirma el correo y por último tu contraseña por último da permiso a autodesk de usar tu información personal una vez allí dirígete a industrias y construir diseño o puedes elegir el tema de tu interés y por último free trials o prueba gratis luego deberás desbloquear el acceso a estudiantes y por eso le vamos a dar en comenzar o get started el siguiente paso es darle nuevamente en get started o comenzar y empezarás a diligenciar tu información educativa el país si eres un estudiante o fuiste un estudiante porque también podrás acceder a esto si terminaste la secundaria o la universidad y tu fecha de nacimiento le damos next o siguiente y como ya tenemos cuenta vamos a darle en acceder nuevamente y luego pasamos a una parte donde nos piden detalles de nuestros estudios la universidad y aparecen las opciones en colombia el área de estudio y por último la fecha de inicio de tus estudios y la fecha de culminación si ya terminaste debes elegir un año diferente al actual es decir 2021 o 2022 sino elegir la fecha correcta de la culminación de tus estudios y siguiente luego nuevamente le das en comenzar y vamos a confirmar los datos y por último vamos a adjuntar un documento que tenga el nombre de la universidad nuestro nombre completo una fecha de nuestro tiempo de estudio así que si ya terminaste puedes poner tu acta de grado y te la van a validar por último deberás esperar 48 horas para que se active y una vez activado la zona educativa te vas a revit eliges el año de la versión el idioma y le das en instalar puedes elegir el lugar de tu computador donde debes donde quieres guardarlo y una vez descargado lo vas a instalar por último deberás seguir los pasos que te indican y podrás empezar a usar la versión estudiantil que te permite autodesk durante un año